buenos días otra vez aeroparque jorge añuberi esta vez es por pedido de una suscriptora celeste de santa fe nos pido que mostremos las diferencias entre el 737 800 que es el que vemos acá y el 737 800 max 8 bueno como vemos acá el 800 son pequeñas las diferencias no son muchas una de las principales es el motor como vemos el 700 el 800 perdón la turbina es redonda las paletas son rectas la paleta de ingesta de aire es recta si no lo haremos de día básicamente el avión es el mismo pero que tiene mejoras sustanciales en la performance de lo que es la capacidad de vuelo capacidad de carga y demás esta es la puntera de ala la puntera de ala es solamente hacia arriba y lo que en un vídeo no se puede apreciar es que en la parte delantera del avión el avión es bastante más alto esto es el 737 800 como se lo puede distinguir por las punteras de ala y por las turbinas que en su parte posterior también es redonda tiene el cono de salida de ingesta de aire redondo y no reviste mayores diferencias obviamente si no en la parte técnica 737 800 ahora vamos con la vedette del grupo empresario de reuniones argentinas que es el 737 800 8 para empezar vemos que las punteras de ala son hacia arriba y hasta abajo esto es como una vez corta de costadito esto le da mayor estabilidad a las turbinas lo que produce menor consumo de combustible el avión básicamente es lo mismo lo que tiene mucha diferencia es en la performance del avión este avión está a punto de partir como vemos aquí la salida de aire tiene forma estrellada lo cual reduce muchísimo la sonoridad del avión o sea hace menos ruido en vuelo además de los wingles o punteras de ala lo que reviste mejor eficiencia en la autonomía de vuelo no permite que vibre tanto el ala lo cual reduce notoriamente la capacidad de turbulencias en muchos motocortes como vemos las aspas no son rectas quizás no se aprecia en el vídeo pero la entrada de aire es bastante más amplia después básicamente lo mismo salvo que en la parte delantera del avión es bastante más alto y se aprecia estando uno al lado del avión bueno amigos celeste bueno estas son las diferencias básicas de él a simple vista 800 y 800 max espero que hayan disfrutado del vídeo y nos vemos la próxima para más información gracias gracias